La noche se vive en la cumbia, un tema de romba y música maíz, pero ¡vamos! Para confirmar si es cierto, tu figura tan sensual, es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar, nena, yo quiero conocer, ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. ¡Vamos! Nena, yo quiero conocer, ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer, ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. ¡Báilale, nena! ¡Mama! ¡Mama! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Mira, qué lindo! ¡Grandes, señores! ¡Mailó solo Pérez! También heresía, como lo vio mamá, ahora mira el monitor.